Se llamaba Nano y era un bulldog inglés. Estaba en perfecto estado. Viajaba con su perro en un avión que cubría el trayecto Sevilla-Palma, pero Nano no llegó con vida. Cuando me lo entregaron, me lo entregaron muerto de un golpe de calor. El perro iba en la bodega donde, según la ley, debía viajar. Trato a las mascotas, los vuelos, es como si fueran las maletas. No te dejan dejarle agua ni comida. La única respuesta de la compañía fue el reembolso de los 75 euros que había pagado por el transporte de su perro y el regalo de un bono de 100 en su siguiente reserva. Por eso decidió denunciar. No viajo más, vamos. Ahora ha conseguido una indemnización de 2.600 euros, una cuantía elevada para este tipo de casos que no son tan extraños. En esta última semana hemos recibido cuatro denuncias de dos perros que fallecieron y dos perros que se salvaron en el último minuto. Las mascotas reciben el mismo trato legal que el equipaje, salvo que el juez estime el daño moral de la pérdida.